Cada primer viernes de marzo, pobladores del valle de Tuspango, Nistaxuquitlán, se reúnen para celebrar el inicio del año azteca con un ritual prehispánico que ha trascendido por generaciones. Esta celebración es conocida como Xochitlales, que significa flores a la tierra, y es también llamada la fiesta de las cuevas, ritual donde los pobladores agradecen a la madre tierra por los frutos obtenidos de las cosechas en el año transcurrido, con una hermosa ofrenda adornada con flores de deliciosos alimentos preparados con los ingredientes y condimentos típicos de la región, en espera de un ciclo de buenas y abundantes cosechas. Como cada año, este ritual se lleva a cabo en la entrada de alguna cueva como las Grutas de Galicia en Tuspanguillo. Impresionante caverna bajo la tierra, con bellas formaciones rocosas de estalactitas y estalagmitas, labradas por el paso del agua de la lluvia que se ha filtrado entre las rocas a lo largo de cientos de años, en donde con un poco de imaginación se pueden observar figuras de personas, animales o cosas. Cuevas que para nuestros antepasados significaban un refugio, sitio de habitación, entrada al inframundo, la boca de la tierra, murada de los dioses, lugar de culto, de ritos, de linaje y de pasaje. Es en este lugar lleno de encanto donde el Xochitlaca levanta una oración en agradecimiento a la Madre Tierra. Rodeados de naturaleza y con una impresionante vista de las grutas, hacen de Xochitlalis una experiencia única, llena de magia y misticismo. Rodeados de naturaleza y con un intercambiación. Rodeados de naturaleza y con un intercambiación. Gracias.